Luis Abinader dijo que el proyecto será la punta de lanza del desarrollo del turismo en Puerto Plata y que todo el master plan del proyecto y su permisología está aprobada por las instituciones del gobierno. A mí no me cabe duda que colaborando ustedes en el sector privado, tanto en la parte inmobiliaria como también como promotores con licencias o franquicias del grupo que tenga, como dije, una fuerte presencia en el mercado norteamericano, este va a ser un gran proyecto, muy exitoso, que va a durar unos años en desarrollarse obviamente, pero que sí, vamos a ver y va a ayudar a todas las personas. Al resaltar las bondades del proyecto, Luis Abinader explicó que el desarrollo de la infraestructura hotelera está estrechamente relacionada a la construcción de la carretera de Lámbar en esa provincia, al tiempo que anunció la intervención de algunas playas. Pero estamos trabajando para poder tener esa sintonía entre esa carretera de Lámbar que va a poner a Santiago a unos 30 minutos, 35 minutos de Puerto Plata y realmente va a tener este proyecto, pues, va a ser, se va a beneficiar enormemente. El proyecto Punta Bergantín contará con acceso a aéreo, marítimo y terrestre y un área de 300.000 metros cuadrados que servirán para la capacitación técnica y la innovación tecnológica para producciones digitales y de cine. Y la verdad es que para relanzar Puerto Plata se necesita un proyecto innovador diferente con habitaciones hoteleras nuevas, un proyecto inmobiliario. Y lo que vamos a presentar hoy es un proyecto que conjuga la innovación, la tecnología, el turismo, el sol, la playa y el desarrollo inmobiliario. La obra forma parte del portafolio de inversiones del Banco de Reservas y su construcción tendrá un área de 2.76 millones de metros cuadrados. Respaldando proyectos de mediano y gran alcance, como es el caso de la apertura de nuevos hoteles, así como plataformas que integren diferentes áreas de entretenimiento y de confort destinado al bienestar de los visitantes a esta isla maravillosa. En tal sentido, uno de los proyectos más importantes y ambiciosos que pondremos en marcha es relacionado con el que estamos viendo hoy. Visiblemente emocionada, la senadora de la provincia de Puerto Plata, Ginette Purnigal, dijo que el anuncio de la construcción es un sueño hecho realidad. Nos va a abrir las puertas al turismo más grande de Puerto Plata porque esa inversión nos conecta con Playa Dorada y con la ciudad, por la misma playa. Por la misma playa nos comunicamos con Mercantín. Aquello va a ser maravilloso. Ciertamente estamos muy emocionados, muy entusiasmados, muy esperanzados precisamente con el lanzamiento de este proyecto que va a enriquecer la oferta turística y hotelera del destino Puerto Plata. Después de la presentación del proyecto, el presidente Luis Abinader se reunió con los inversionistas e interesados en el proyecto de Punta Bergantín. Para EN Televisión, José Elena.